Aquí está señores, con la entrega del antiguo sanzorismo y los ángeles de la mano otra canción que va abierto a tu corazón para la guitarra music y para Mariana, ahí hay el chingayo me llame un vagabundo, borracho, y los dos de mi boca estoy bebiendo como esa mujer que ha destrozado todo mi piel y se ha burlado mi corazón porque te amó y ya se vuelve y abandonó y desplazó mi corazón así es el fiel y abandonó y desplazó y desplazó mi corazón y desplazó y desplazó y desplazó por la traición y desplazó 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 ¡Tenemos las palmas! ¡Vámonos, Mariela! ¡Así, así, así! ¡Y un buen vecino! ¡Muébelo, muébelo! ¡Dios ha servido! ¡Dios ha servido! Y ya se me vuelve Y el amor Y desplazando Y desplazando Y desplazando Y desplazando Y desplazando Y desplazando ¡Hey! 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 ¡Dios, Mariela! ¡Chicas! ¡De Capone! ¡Y asciosa! ¡Tenemos rito! ¡Me lo sabrá en el amor! ¡Oye! ¡Vayón Santos y su esposa! ¡Papi! ¡Ahí! ¡Chicos, seguimos!